Hola, soy Mónica Servientos, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala Patrimonio Cultural de la Nación y de parte de nuestra institución y por supuesto del Ministerio de Cultura y Deportes quiero hacerles una gran invitación para que nos acompañen a nuestra temporada navideña Navidad por el Mundo nuestra cita es en el Teatro Nacional en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias los días 7 y 8 de diciembre a las 8 de la noche la entrada es de solamente 70 quetzales platea y 50 quetzales balcón 1 y balcón 2 les cuento, este año me toca dirigir la temporada así que tal vez nos lleguen a echar porras por allá de verdad va a ser algo muy lindo, van a ver cantacloses, van a ver algunas cantantes, van a ver bailarines así que va a ser algo realmente mágico no se lo pierdan, esta va a ser una super temporada navideña y desde ya de parte de la Orquesta Sinfónica y del Ministerio de Cultura y Deportes muy feliz Navidad Ministerio de Cultura y Deportes Gobierno de la República